Música Buenos días hermanas, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un precioso día de resurrección. Nosotros pudimos pasar nuestro tiempo con mi hija, su esposa y los nietos y por la gracia de Dios pasamos un precioso tiempo recordando de que no somos personas del Viernes Santo, sino que somos personas de resurrección y porque Él vive, yo vivo también y vivimos para Él, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. Hay mucho de que regocijarnos y podemos poner nuestra mente en lo que Dios siempre, constantemente está haciendo para bendecirnos. Gracias por escuchar, gracias por pasar estas mañanitas conmigo por media hora. Dios tiene un propósito para todo. Yo tuve que obedecer para poder hacer esto porque me sentí incapaz y sé que es bastante estudio, pero me he gozado pasar este tiempo en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir un poquito y seguimos con la viuda de Zarepta acerca de cuando Elías le dijo, hazme primero una pequeña torta. Analicemos ahora la petición de Elías. Dice, la viuda le acababa de explicar que a ella y a su hijo solo les quedaba una comida y que después de comerla tendrían que morir. Sin embargo, Elías le dijo, no tengas temor. Esa es una palabra muy clave en esta lección. Elías le dijo, no tengas temor porque si todas podemos concluir a una cosa, que todas llegamos a tener temor, pero no podemos vivir ahí, ¿verdad? Y le dice, ve, le dio un mandato, ve y haz como has dicho. Y después le dijo algo que quizás pensamos que es un poquito egoísta, pero Dios tiene sus planes. Dice, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios Israel, ha dicho así. ¿Qué le dijo Elías a la viuda aquí? Le dijo, mira lo que Dios dice. Si tú me das ese pequeño de bocado, Dios dice, la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La orden era fuera de razón, quizás para nosotros muy fuera de razón, si ese era nuestro último bocado de comida. Sin embargo, esta orden tenía una motivación, tenía un porqué. Dios estaba a punto de manifestar la respuesta que Él tiene para aquellos que poseen la fe. Nuestra fe, todo este tiempo, yo creo que he podido ver la palabra, he podido crecer en la fe. Dice que simplemente necesitamos un granito de semilla de mostaza y es todo. Y nuestra fe va a madurar, va a crecer por medio de su palabra, ¿verdad? Somos fortalecidos en fe por medio de pruebas. Entonces, aquí está diciendo Él, para los que poseen fe, les voy a demostrar, dijo Elías, lo que te va a pasar. Si tú solamente crees en lo que yo te digo, te digo, lo interesante es que esta viuda tenía fe, quizás su fe era tan pequeñita como el granito de mostaza y tenía aparte fe en el Dios de Israel. Ella había visto las grandezas que el Dios de Israel había hecho. Aunque ella era de Sidón, una nación muy idólatra, ella había escuchado de ese Dios porque le dijo a Elías, tú Dios, tú Dios. Imagínense, nosotras, si nos hacen una petición así, quizás nuestra mente rápidamente iría a darle a Él nuestra última comida. O no, él está loco, ¿cómo me pide mi última comida que puede salvar la vida de mi hijo? O podríamos decir, no puede estar hablando en serio. Quizás habríamos pensado todo esto, pero ¿cómo reaccionó la viuda? Esta petición era hecha por Elías. Demostraría prueba de su fe, caridad y obediencia. Aunque no sabía mucho acerca de Jehová, pero había oído de él, creyó a Elías. Tenía ese granito de fe y le creyó a Elías porque creyó acerca del Dios de Elías e hizo lo que éste le había pedido. Qué difícil prueba de fe y qué buena decisión que ella tomó al simplemente obedecer. A veces nosotras tenemos que pausar un poquito aquí. Y cuántas veces Dios nos ha pedido algo y por falta de fe hemos dicho, no puedo. No puedo darte eso, no puedo darte de mi dinero, no puedo repartir mi comida, no puedo tener gente en mi casa. Esta es mi casa y yo no quiero que nadie la invada. No somos hospitalarias, ¿verdad? Y perdemos la bendición de Dios. Una hermana en la iglesia contó y dijo que ella había hospedado a un misionero y que cuando ella lo tuvo en su casa, ella recibió muchas bendiciones. Nosotros nos perdemos las bendiciones cuando nos negamos a actuar en fe. Ahora, se ha preguntado usted, ¿qué le hubiese usted respondido a Elías? Elías estaba pidiendo el último bocado que podía salvar la vida de ella y de su hijo. Y sin embargo, ella decidió creer lo que el hombre de Dios le dijo y actuó en fe. Les voy a decir aquí algo. Dios nos habla a través del varón de Dios. Ella muy bien podría haber dicho, como muchas mujeres dicen en iglesia, ¿quién es este varón de Dios que me está diciendo que yo soy rebelde o que yo no hago caso, o que yo esto? Y no le ponemos atención al varón de Dios muchas veces. No queremos obedecer a lo que él está hablando por medio de su palabra. Pero esta viuda no actuó de esa manera. Confió de lo que le decía el hombre de Dios. El hombre de Dios. Muchos dicen, ¿dónde está la Biblia que dicen que es el hombre de Dios? Miren, aquí lo dice, era el hombre de Dios que fue mandado por Dios, Elías. Y van a haber tiempos, hermanas, en que Dios va a pedir de nosotras que le entreguemos lo más cercano de nuestro corazón. ¿Estaría usted dispuesta a dárselo a Dios? Recuerdo el reto. ¿Se acuerdan la historia que les conté ayer acerca de mi hija, dándolo más cercano de su corazón a su pastor? Porque el pastor había dado el último dinerito que él tenía también para la iglesia. Pero Dios la mandó a ella que le diera ese dinero a su pastor. Y él agradeció y dijo, gracias, porque por medio de este dinero podemos comer esta semana. A veces nos cegamos en ser de bendición a otros. ¿Estaría usted dispuesta a hacer algo así? Me acuerdo, hermanas, en nuestra iglesia hubo un año que estábamos recaudando fondos para ayudar a la iglesia. Y hablando con las hermanas, platicando con ellas a ver qué podíamos hacer. Muchas me dijeron, hermanas, es que yo no trabajo. Lo que me da mi esposo es para la comida y yo no puedo dar. Entonces me acuerdo haberles hecho un reto y decirles, ¿saben qué? En casa me acordé de la historia de mi hija y le dije, tenemos joyas, joyas que quizás ni siquiera las usamos, que las tenemos guardadas por recuerdo. Yo me recuerdo tener guardada una cadena de oro puro de mi papá grande con una cruz pesada de oro que él usaba desde Ecuador. Y mi mamá me la dio a mí cuando él murió. Esa cadena era preciosa para mí. Tenía un valor precioso. Era de mi papá. Y yo pensé y dije, si la vendo, yo puedo sacar para dar más a la iglesia. Y después pensé y dije, mi papá siempre daba dinero a la iglesia. Siempre estaba dispuesto de dar de lo que no tenía. Y yo creo que, dije, que él no se va a ofender si vendo su cadena y puedo ayudar a la iglesia. Yo creo que él va a estar contento, ¿verdad? Y yo agarré unas cositas que tenía de valor, las vendí y pude colectar hasta mil dólares y entregarlo a la iglesia. Otras hermanas venían felices de lo que habían vendido y me habían dicho, hermana, saqué mil, hermana, me dieron mil doscientos. Y todas juntamos nuestras joyitas que teníamos. Y sí, eran de valor. Muchas tenían diamantes, tenían esmeraldas, rubíes que dieron. Pero saben que el día que nos vayamos al cielo, todo eso se queda aquí. ¿Por qué no darlo para la necesidad de la iglesia? Quizás digan, no, eso me pertenece a mí. A veces Dios dice, dámelo a mí. Yo lo necesito más. ¿Cómo nos gozamos? Me acuerdo ese año vendiendo joyas de valor para dárselas al Señor. Quizás Dios pida su dinero para ayudar a misioneros o para ayudar a su iglesia o para dar a otros. O quizás él pida de su tiempo para su servicio en la iglesia sirviendo en guardería. O sea, ¿cómo tenemos que rogar a hermanas que vengan a guardería? No debería ser así. Quiero ayudar. Debería ser nuestra actitud. Ayudar en la cocina. Yo le doy gracias a Dios por las hermanas de mi iglesia que están dispuestas a gastar todo un día cocinando en conferencias. Sirviendo a su Dios. Limpiando. Y al otro día tienen que ir a trabajar y no hacen excusas. Otras enseñando escuela dominical. Dios pide no solamente a veces valores de joya, pero también pide de tu tiempo, hermana, para tu servicio, para el Señor. ¿Estás dispuesta o simplemente vienes a la iglesia, te sientas, recibes, te vas? ¿No te importa si alguien necesita ayuda? Es tiempo de reflexionar y pensar, ¿qué puedo yo hacer para mi Dios y mi iglesia? Él le pidió a esta mujer de lo poco que ella tenía. De la misma manera, Dios nos pide de lo poco que tenemos, no de la abundancia. Y Él nos dice, hermanas, no temas, como le dijo Elías a la viuda, no temas porque yo te voy a sostener, yo te voy a dar en abundancia. No te va a faltar nada, ¿lo creemos? Ese es el problema. A esta viuda no le faltó el último bocado, tuvo una abundancia para comer y ese es nuestro Dios. Le recuerda a Elías a la viuda en el versículo 3 y le dice, Jehová, Dios Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no te escaserá, ni el aceite de la tinaja no escaserá, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Wow, esa era una promesa, Dios no miente. Les voy a contar un poquito de nuestro testimonio. Mi esposo y yo últimamente, en este tiempo de crisis, hemos dado dinero a los misioneros, hemos ayudado a la iglesia, a dar a familias. Mi esposo me ha llamado, creo como tres veces a la oficina a decirme, a enseñarme cartas y me dice, mira, esta carta es de Kaiser, nos están regresando tanto dinero porque dicen que pagamos demasiado. Y yo le digo, yo no me acuerdo haber pagado ese dinero, ni él se acuerda. Después recibimos dos cartas más que nos regresaron más dinero y los dos nos miramos y dijimos, pues, bienvenido, no sé de dónde viene, pero gracias a Dios, él está proveyéndonos y no sabemos cuándo pagamos, cómo fue. Pero lo único que me hizo pensar era de la vida de Zarepta, que dije, Dios me está supliendo mis necesidades, Dios está cubriendo y ayudándonos. No me voy a quejar, lo voy a aceptar y Dios no nos falla. Dios nos ha dado y nos sigue dando en abundancia en cosas tan pequeñas en este tiempo de crisis que yo me gozo, me gozo a gente regresándonos dinero que supuestamente hemos pagado por demás. Me gozo de hermanas, me gozo de hermanas, tocando mi puerta, dejándome papel higiénico, agua afuera, trayendo comida. Hermanas, la preciosa hermana Olga, mira, el día de resurrección, un vestido nuevo, otras hermanas pensando en mí, otra hermana Rubira me mandó una cartita con dinero. Hermana, estoy recogiendo, estamos recogiendo y Dios nunca falla y no les cuento, les cuento esto no para jactancia, les cuento para que ustedes vean que Dios siempre bendice, siempre regresa en abundancia. Si a usted dé de un corazón sincero, déjelo en sus manos y va a ver las bendiciones que usted va a recibir. Hermanas, esto es el resultado de dar, no temas, dice el Señor, no temas porque yo cubriré tus necesidades. Dios va a cuidar de ti milagrosamente, no temer dar de lo que no tenemos. Piense en una familia que usted puede alcanzar y dar y decir, hoy les voy a hacer una comidita y se las voy a llevar. Hoy voy a comprar cositas extras en el mercado y se los voy a llevar. La fe en Jehová, el Dios de Elías, mantuvo con vida a la viuda y a su hijo. Dios no la abandonó, tal como Elías le había prometido. Jehová se encargó de multiplicar sus escasos alimentos durante todo el tiempo que duró la sequía para que Elías, ella y su hijo tuvieran que comer. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso que en mitad de crisis, en mitad del virus, Él sigue proveyendo, Él sigue cuidando de nosotras. Pero Él quiere una mujer que esté dispuesta a buscar las necesidades de otros y también querer dar. En efecto, dice que el jarro grande de harina mismo no se agotó y el jarro pequeño de aceite no faltó. Conforme a la palabra de Jehová, Dios lo prometió. Él había hablado por medio de Elías y se cumplió. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Él a nosotras? ¿Cuántas promesas podemos clamar de la Biblia? Y todavía seguimos temiendo. Si la viuda hubiera reaccionado de otra manera, quizás como nosotras, la torta de pan que hizo con la poca harina y el poco aceite que le quedaban, probablemente habría sido su última comida y quizás hubiese muerto. Pero ella actuó con fe, confió en Jehová y alimentó primero a Elías. No se puso a tener una queja con Elías. ¿Cómo crees que te voy a dar mi último bocado de comida? Tú estás loco, Elías, ¿verdad? No, ella le creyó al varón de Dios. Le creyó al dios de Elías, al proveedor, a nuestro proveedor, protector y amigo para que podamos, hermanas, seguir adelante. Ese es nuestro Dios. Dios lo bendice a los que tienen fe. Aquí podemos aprender una lección tan grande de fe, de fe, de lo que Dios nos pide. Cada vez que usted sienta al querer no dar, diga, sí voy a dar, porque tengo fe en ese Dios que Él va a suplir mis necesidades mientras yo suplo las necesidades de otro. Si la mujer demostraba tener fe y obedecía al Señor, la consideraría digna a recibir su ayuda a través del profeta. Pero si no tenía fe, se podría hallar a otra viuda que sí la tuviera. Así mismo sucede con nosotros, hermanas. Dios busca mujeres que estén dispuestas a estar al alcance de Él y a decir, yo lo hago. Yo confío en ese Dios. Yo tengo la fe suficiente para saber que ese Dios no me va a fallar a mí, ¿verdad? Es evidente que ella creyó a Elías, hizo todo lo que él le pidió. No rezongó, no lo cuestionó, lo obedeció. Y fue recompensada por su obediencia con la constante provisión del Señor de harina y aceite, tal como Elías le había prometido. Esta viuda se negó a sí misma y la llevó a depender de las divinas promesas. Elías y su hijo, no les faltó comida. Me recuerda a tantas mujeres cuando el esposo quiere dar y ellas dicen, ¿y nosotros qué? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y los niños necesitan esto y yo necesito el otro. Y ponemos renda al esposo para que no dé, no hermana, deje que él haga conforme Dios lo dirige. Si ejercemos fe, recibimos bendiciones. Yo me acuerdo de decirle a mi esposo, no me digas cuánto vas a, qué vas a dar, a quién le vas a dar, déjame recibir las bendiciones, ¿verdad? Y muchas veces han venido gente agradecerme a mí en iglesia. Hermana, gracias por pagar la colegiatura de nuestro hijo o gracias por este dinero que recibimos. Y yo no sé nada y yo llego a casa y le pregunto a mi esposo, amor, tú pagaste esto, tú diste esto. Y él me dice, sí, yo pude ayudar. Le digo, ah, qué bueno. ¿Y saben qué? Yo espero las bendiciones de Dios porque digo, él dio y Dios no nos va a fallar. Dios nos va a bendecir. Así que no las pierda usted y no temas, dice aquí, no temas, le dijo Elías. Cuando nos enfrentemos a una prueba, debemos buscar la guía que Dios nos da a través de las Escrituras. Después tenemos que optar en obediencia con lo que Jehová nos dice. O lo cree, hermana, o no lo cree. Yo he estado en tiempos de que he dicho, no sé, no sé si Dios va a proveer, pero he vivido 40 años en el ministerio y he visto a través de 40 años como Dios jamás nos dejó sin un bocado de comida. Jamás nos dejó sin tener los deseos de nuestro corazón. Siempre suplió nuestras necesidades y en abundancia, hermanas, en abundancia. Así que debemos de actuar en obediencia con lo que Jehová nos dice. Aunque nos cueste aceptarlo, podemos estar seguros de que recibiremos su bendición si seguimos este sabio consejo. Les voy a leer lo que dice aquí Mateo 6.33. Dice, así que no os manéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Viva un día a la vez como Dios quería que Elías viviera en esa cueva. Un día a la vez esperando, confiando en Dios que Él llenará nuestras necesidades. Después la Biblia dice, fíjate de Jehová en Proverbios 3.5.6 y muchas se lo conocen ya. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿De qué, hermanas? De todo tu corazón sin dudar y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. No, como mujeres no hagamos que si, bueno, si doy esto, ya no puedo tener esto. No, 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 no te apoyes en tu propia prudencia. Dalo, reconocelo en todos tus caminos. Dice, esto lo hago para mí, Dios, y Él enderezará tus veredas. Jamás Dios nos ha dejado a nosotros sin comer, sin vestir. Nos ha dado en abundancia. Yo recuerdo las bendiciones constantes del Señor en el ministerio. Cómo nuestra gente nos ha amado y nos ha dado y ha cubrido nuestras necesidades. Cuando me caí de las gradas, nos metimos en una deuda muy grande con el hospital por todo lo que nos cobraban. Aparte pagó la seguranza, pero la otra parte no pudieron. Dios suplió nuestras necesidades. Por otras iglesias nos mandaron para ayudarnos. Nuestra iglesia. Dice, mire, no hay que temer, Dios está ahí constantemente llenando hasta los más mínimos deseos de su corazón. Cuando recibí ese vestido, dije, wow, Dios me está bendiciendo en lo más mínimo, en lo más mínimo. Me está apapachando, me está amando. Y no tenemos que temer en el día de sequía. Dios proveerá si solamente lo obedecemos y no tememos. Y hacemos conforme lo que el hombre de Dios dice y pide. Hagamos conforme lo que el hombre de Dios dice. Porque Dios habla a través de él. Obedezcamos, creamos en ese gran Dios. En ese gran Dios que no te va a fallar. Yo me alegro de ver en mi iglesia gente comprando casas. Digo, qué bueno, pero es gente que está dando. Dios los está bendiciendo. Les da su casita, les da su carrito, una preciosa familia. Porque son los que más dan. En este caso, da lo más cerca de tu corazón. No sé qué sea. Pregúntale a Dios, ¿qué puedo yo hacer ahora? Hay pagos de la iglesia que se tienen que hacer. ¿Cómo puedo ayudar? Hay gente que se ha quedado sin trabajo. ¿Qué puedo hacer, Señor, para ellos? No nos quedemos con los brazos cruzados pretendiendo que no escuchamos la voz de Dios. No temas, da y confía en Él. Gracias, hermanas, por escucharme. Que Dios me las bendiga. Y váyase a su rinconcito en su lugar secreto. Y pregúntele a Dios, ¿qué puedo dar de lo más cercano de mi corazón en este tiempo de crisis? Que Dios me las bendiga. Las quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!